Enhorabuena Se amanecieron, se conocieron, se ocurrieron En luna llena se comenzaron, se destiraron, se deshificaron En un principio se recostaron, se devanaron, se irritaron En una calle se embusitaron, se descudaron, se caminaron Y se armaron en un tren y en un cuarto de tren Y se hicieron a la mano en barcos de papel Y viajaron y bebieron de la misma ser En una boca se masticaron, se despojaron Se acorralaron en un silencio Se detuvieron, se recorrieron, se compartieron Entre las hojas se permitieron, se penetraron En una tarde se recordaron, se dibujaron Y la brisa les dejó canciones en francés Y la noche les mojó los labios y la piel Guardaron sucia dentro del amanecer En una buena, en una buena Llamaron en un silencio en un cuarto En un silencio 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 En la lengua En un silencio en un silencio en un silencio